Los niños palestinos de la Franja de Gaza fueron convocados hoy sábado para volver a las escuelas, o a lo que quedó ella después de la ofensiva militar israelí. Después de tres semanas de combates en la Franja de Gaza, los niños palestinos regresaron a clases. Muchas de las escuelas están en escombros porque fueron blanco de los bombardeos, otras aún albergan a cientos de damnificados y heridos. La decisión de abrir nuevamente los establecimientos educativos llegó luego de que Israel levantara el bloqueo en Gaza. Según las autoridades, más que dictar clases, lo que buscan las escuelas es que los pequeños salgan del estrés y de la trágica rutina en la que permanecían desde el 27 de diciembre del año pasado. Mañana se cumplen los siete días que Hamas dio de tregua para que el ejército israelí saliera de la Franja. El gobierno de Ehud Olmer sacó sus tropas de la zona para facilitar el cese del fuego y porque, según lo dijo el mismo Olmer, el ejército ya había cumplido su objetivo militar en Gaza. Después de la guerra de 23 días, las autoridades palestinas pidieron a la comunidad internacional ayuda para comenzar la reconstrucción de hospitales, escuelas, casas y poder atender a los cerca de 3.000 heridos que continúan en los hospitales.